Ay, cariño, tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras alas se juntaron tantos y Que yo tengo un calor, pero mucho más también Por aquí Si de ganas mi presencia en tu vivir Tu hasta en la roya, transformar y contemplar Dar la vida yo perdí Que por fuerza llevas ya, es amor de a mí No pretendo ser tu energía No soy yo nada, yo no tengo ni nada De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrán un mundo en mi vida Pero yo siempre estuvo con ti El lobo que llevarás No soy tu vivir A ver esa percusión, un aplauso para el señor Tafón ¡Bravo! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, Pina! Y otro buen aplauso para Tulio de año ¡Bravo, Tulio! 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 ¿Quién es solo de mí?